Ok, estamos ready En la preferencia de todos ustedes En la preferencia de todos ustedes Llega para ti Desde Wanda Estado Anzuate DJ Jesús Valerio El más fino del Estado Anzuate El que porta el estilo Que te ves en el alma cuando aún podías Que no te abrace la vida cuando la temías Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreía Que antes de apagar la luz nada me decías Que aquel amor se te escapó Que habrá llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y me hice detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Lo mejor en audio y video Lo mejor en audio y video Lo mejor en diseño gráfico Flyer HD Flyer OCD Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente y desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento Luego gritarte amor Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Bésame, abraza, me muerde, me muévete loca Dame un beso en la boca Bésame, abraza, me muerde, me muévete loca Dame un beso en la boca Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente y desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento Luego gritarte amor Y todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Bésame, abraza, me muerde, me muévete loca Dame un beso en la boca Bésame, abraza, me muerde, me muévete loca Dame un beso en la boca Donde llegamos, donde llegamos La reventa Te miraré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y creo que no hay más dolor Y que digas no Yo sin ti Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti no vivo más Yo sin ti no vivo más Yo sin ti no vivo más También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aunque el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo junto a ti ¿Cuántas cosas? Yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo De nuevo a ti Te está mezclando Te está mezclando Jesús Valerio Yo pienso que No juega No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco Que conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Porque esta vez Agachas la mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que en mi historia Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que Tan bien a ti Te he perdonado Y en cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Esto es Guantapapá He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo Se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti Me queda la conciencia En nada y vacía Porque sin ti Me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido Más allá del límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedabas Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos A este corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo Mi fe Que no dejaría Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho Que te quiero Pero el tiempo Otra piel Y en otro lecho Y sin poderme escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname No voy a Sé Que nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más da Seamos Amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche Inolvidable Y en la mañana Al despertarme Te lloré Pero después Me enteré Que ni siquiera Dejaste Que el sudor De mi cuerpo Se cae En el tuyo Para entregarte A él Tranquilamente Y destrozar Mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro Pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no Una novela más Y qué demás da Ya lo sé Tú has amado A ese hombre Yo llegué A tu vida Y no te asombres No sabía Que aún sintieras El pena De seguir pensando En él Sin amar Sé que estás Confundida Por los dos No te culpo Más te pido De favor Tan siquiera La oportunidad De ser Tu amante Diferente Para poder Comprender Pero no No te voy A defraudar Nuestro amor Será por una eternidad Si el ayer Te pudo hacer Sufrir Y temer Junto a mí Serás feliz Con mi querer Y además Te juro Que en mi soledad Te soñé Y ahora Aquí a mi lado Estás Y seré Tu esclavo Y tu amante Fiel Borraré Aquellas Huellas De tu piel Aquí estoy Esperando el decidir De tu mente Que atormenta Tu sentir Tengo miedo De escuchar Tu aclaración Y a la vez Sé que quieres Tú mi amor Pero no No te voy A defraudar Nuestro amor Será por una eternidad Si el ayer Te pudo hacer Sufrir Y temer Junto a mí Serás feliz Con mi querer Y además Te juro Que en mi soledad Te soñé Y ahora Aquí a mi lado Estás Y seré Tu esclavo Y tu amante Fiel Borraré Aquellas Huellas De tu piel Te daré Mis momentos De ternura Y el placer Será todo Dulzura Y no habrá Quien pueda Separarnos Ya más Pues los dos Tendremos La felicidad Pero no No te voy A defraudar Vives con él Como una estatua Con él Nunca una flor Ni un deseo Prohibido Que te haga Vibrar en la piel Señora ¿De quién? Un maliquí De papel Que teme Dejarse llevar Por miedo Llegarse a romper Vuelves aquí Siempre Regresas a mí Hay en tus ojos Un grito callado Y aún No se atreve A salir Engañas Lo sé Nunca Supiste Mentir Basta De ser La señora Porque No la Mantén Fiel Atrévete A sentirte Deseada Atrévete A sentir Que hay un hombre En tu cama Y que soñaste Despierta Deja la muerte Entra abierta Deja volar La ilusión Antes que quede Muerta Atrévete A sentirse La amada Atrévete A vivir Sin pensar En mañana Aún no te has dado Ni cuenta Que vives La vida media Vida Una noche De una pasión Alguna vez Oh Atrévete 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 Dices Que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices Que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí Lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo Vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso Romper mi atadura Esa mujer Que te ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Esa mujer Que tú llamas Sin tu amor Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí Lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo De hecho Y yo Que tú abandonaste Diseñador Granjo Daniel No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado De tus besos Te has ido Así que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Sin reservar Yo te vi Todas las noches De mi amor Vivir Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Cada vez Otra vez ¿Qué está mezclando? ¿Qué está mezclando? DJ Jesús Valerio Jesús Valerio Porque siempre me preguntes Yo te canto No me dices Que por qué Te quiero tanto Es tan fácil Para mí decirte Cuánto Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo Porque tú me conociste Siendo un niño Me enseñaste A ser un hombre Con cariño Tú me hablaste De otra vida De otro mundo Poco a poco Tú me hiciste Más profundo Y todo Te lo debo A ti Cada vez Que tú me miras Soy feliz Porque siempre Tu sonrisa Es para mí Cada vez Que tú me hablas Creo en ti Porque cada cosa Tuya Es para mí Y no hay nada Que yo pueda Desear Que no te negar En un instante Nada más Porque hay amor Como el que tú me das Y es por eso Que te quiero De verdad No sabrás Tarde o temprano De algún modo Y prefiero Y prefiero ser Yo mismo Quien Te cuente Que he sido infiel A tu amor Amor Que nada arreglo Con tu perdón Y voy a acabar Con esto Aunque Me fueste Y descubro Por cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio Y ella pone lujuria Dentro de mis penas No puedo decidirme Por una Por fiero Aunque sufra Ni tú Ni ella Estas son Estas son Las super mezclas Del momento Las super mezclas Del momento Ni ella y Jesús Si amor Sé que me escuchas Y por eso te canto así Te necesito de ti En el silencio De tu voz Te necesito de ti Cada luna En cada sol Y no temas amarme Una noche más Que yo Te he visto en la lluvia De abril Tan solo yo Querido de amor Por ti Y no temas amarme Una noche más Cariño mío Tu amor es un hogar En el vacío Un día más Y yo Bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Necesito de ti En el perfume De una flor Necesito de ti En la ternura De este amor Y no temas amarme Una noche más Que yo Te busco en la lluvia De abril Tan solo yo Querido de amor Por ti Y no temas amarme Y no temas amarme Una noche más Cariño mío Tu amor es un hogar En el vacío Un día más Y yo Bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Cariño mío Tu amor es un hogar En el vacío Un día más Y yo Bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Bendito de tu fantasía Bendito de tu analogía Con tu amor Con tu amor & Cariño mío Tu amor es un hogar En el vacío Y me quemas Con tu manera de amar Bendito de tu besondersía C Year Con tu amor De tu amor Y tu amor Necesito de ti en el perfume De una flor En la verdura de este amor En la verdura de este amor Ok, estamos ready